Se avanza de manera satisfactoria de acuerdo con lo programado inicialmente en el proyecto del sitio escogido para los conciertos y otras actividades del orden cultural y musical. La semana anterior se fundió la placa que se utilizará como tarima en las actividades públicas masivas. Por otra parte se avanza en la construcción de la zona administrativa que va a estar en la entrada de la plaza, al igual que una oficina destinada para la gente organizada en la asociación de expendedores de carnes de Ocaña AECO. Aproximadamente en seis meses se entregará la obra si no se presentan inconvenientes con la época invernal. Va a ser un evento que va a permitir integrar a todas las familias ocañeras en torno al desarrollo de actividades culturales que se desarrollan en el municipio, que fue gestionada por el señor alcalde municipal, el doctor Jesús Antonio Sánchez Clavijo y el señor secretario de Vía, Infraestructura y Vivienda, el ingeniero Carlos Roberto Arevalo Orozco, ante el Sistema General de Regalías Nacional. Es un proyecto que pretende que todos los eventos masivos que se desarrollan en Ocaña con motivo de las festividades de fin y comienzo de año y en el transcurso del año se desarrollen allá y poder prevenir de este modo el deterioro al que se ven expuestos los demás escenarios públicos del municipio que son usados para estos eventos actualmente. El área de intervención es de aproximadamente 7.000 metros cuadrados con capacidad para 15.000 personas.